Música Amigos, nos encontramos aquí con Efraín Berri con la... bueno, acaba de terminar la música ¿Qué nos cuentas amigo? Encontrándote aquí en esta obra tan maravillosa ¿Qué nos puedes hablar sobre tu personaje? Pues es un personaje entrañable, en lo personal me ha enseñado muchas cosas tanto como artista como persona, me ha enriquecido mucho y ha sido una gran experiencia llevar a este personaje en esta obra tan interesante tan clásica, que es algo muy diferente a lo que yo había hecho algo de época, que también exige una colocación de voz diferente una postura corporal diferente, entonces... Igualmente también es otra cosa, totalmente diferente, ¿no? Completamente diferente, sí, todo viene de otro lado pues siendo de época, todo es mucho más exquisito él es un aristócrata, entonces es muy elegante, es muy fino en modales ¿Corpuralmente igual es otra situación? Completamente, el caminado en el escenario, la forma en que se para entonces ha sido muy enriquecedor para mí como artista Oye, en cuestión del vestuario, ¿qué es lo que más está complicado? ¿O los zapatos, el vestuario apretado, algo así? Pues siempre son muchas capas y tenemos que usar muchos moños así entonces lo cambiamos en cada escena y de repente es lo que ya voy corriendo y ¡al moño, al moño! Entonces tienes que regresar a que te lo pongan rápido y sales Ya casi diciendo el texto así en la pierna, ¿no? Exactamente, entonces bueno, por ejemplo, ahorita traigo la camisa traigo el chaleco, el saco y el moño entonces son bastantitas capas que hay que ir renovando con cada escena Sí, oye, ¿y qué tal con tus compañeras, la interacción que tienes? porque son 40 actores en escena, ¿no? Sí Entonces supongo que va a ser un poco complicado de repente, ¿no? Estar a las vivas en todo Sí, sí, es una compañía grande que la verdad yo disfruto mucho una obra y una puesta en escena con compañías de mucho número de personas se disfruta mucho, pero sí tienes que estar muy atento a todo lo que pasa en el escenario y ya me estoy volviendo loco con este audio que está pasando Nos ayuda a ambientar un poco Exactamente, exactamente Cantan mejor en escena, se los juro No, pues ahorita están haciendo prueba de audio y todo eso Sí, estamos en prueba de audio ¿Tú ya hiciste prueba o apenas vamos? Apenas, apenas vamos para allá Sí Ok, perfecto Oye, y coreográficamente, ¿cómo te sientes aquí en esta obra? Pues muy bien, muy bien Yo no soy bailarín, yo no soy bailarín como tú Pero son coreografías que sí exigen más como concentración por los cambios de trazos Pero no son tan exigentes físicamente Hay una que hacemos en particular que se llama Para eso Dios creó al varón ¿Para qué lo creó? Vengan, vengan y se van a dar cuenta Pero hay mucho, es muy ágil, muy muy ágil Entonces, pues estamos bailando y cantando dentro del escenario Y para eso sí se requiere bastantita condición física Se tira un poco al suelo porque yo tuve de conocerlo en otra obra Montar algunas cosas y lo hacía bastante bien Así es que no digas que no baila Tal vez no es bailarín profesional, sí, pero hace bien las cosas Yo lo conozco Tengo mi coordinación motriz, dejémoslo ahí Pero bailarín no, no me atrevería a decir que soy bailarín Berrishniko Berrishniko, exacto No, pues muchísimas gracias por la entrevista, amigo Muchas gracias Nos vamos a quedar a ver la obra y disfrutar Disfrutar a cada uno de ustedes el trabajo que sé que es muy bueno Porque lo conozco Y verte en otra faceta va a ser fascinante Exacto, sí, es algo completamente diferente a lo que he hecho Y pues espero que lo disfruten mucho Y que ustedes vengan Nos esperamos aquí en el Foro Chapultepec Los sábados a las 5 y a las 8.30 No se la pueden perder Es una obra dinámica, divertida Con mucha aventura Hay combate en escena con espadas verdaderas Y está Luis René Que es el que le hace la vida imposible a Percy y a Marguerite Y está muy divertido Se tienen que dar una vuelta y se tienen que dar esa oportunidad Porque no se van a arrepentir Y que aparte es el galán de la obra, ¿no? Pues es lo que estamos intentando Muchísimas gracias y nos vemos al rato ¡Volverte a ver! Ahora en Camerinos Que hemos sido compañeros en un tiempo Pero hoy tengo el agrado de entrevistarte Y que nos platiques qué estás haciendo aquí En esta bonita obra Bueno, antes que nada Te quiero dar las gracias por la invitación A Mashup Radio Que es un programa que todo el mundo escuchamos Y que les agradecemos la oportunidad de estar con ustedes Segundo, Jerry Un querido amigo de la familia además De la casa Y qué emoción que ahora estás haciendo las entrevistas Me da mucho gusto Bueno, pues el sello Escarlata es una obra que se desarrolla En la época roja De la Francia En los previos de su revolución Son unos 20 años antes de la revolución Entonces nuestra invitada principal Es Madame Guillotine Tenemos un número para la guillotina Y además aparece en escena Y vemos caer cabezas Oye, y bueno Ahora viéndote otra vez de villano Que nos encanta verte de villano Digo, vemos Digo, la verdad Eres un gran actor Pero tu presencia en el escenario siempre es muy fuerte ¿No? Y otra vez un villano que nos encanta Y bueno ¿Qué puedo decir? El talento que tiene mi amigo Luis Porque eres mi amigo Sí, por supuesto Y qué más nos puedes platicar acerca de la obra ¿Cuántos actores están en escena? Bueno, fíjate que es una obra conformada por mucha gente Primero que nada Hay una inversión multimillonaria atrás de todo esto Mucho dinero está de por medio Por eso amigos les pedimos Vengan al teatro Ayúdenos a recuperar un poco Porque el teatro se hace así Con ustedes en la butaca Ese es el primer punto El segundo punto Somos casi 40 actores Pero son 30 y tantos músicos También en vivo Entonces es un mundo Nada más entre actores y músicos Más los técnicos Más sonidistas Más vestuaristas Hay mucha gente involucrada en este proyecto Que es una belleza Y que lo trae a México Bernstein Peralta Que es una productora Que no es tan nueva Pero la gente piensa que es muy nueva Porque han hecho violinista inclusive Y lo estamos presentando en este mismo teatro Los domingos a las 5 de la tarde Y los sábados 5 y 8 y media El sello Escarlata Y también estás en el violinista O nada más estás aquí con... Ocasionalmente estoy en el violinista Dependiendo si algún compañero puede o no puede Yo vengo y cubro también Pero lo importante de esta obra Te decía del sello Escarlata Es que las voces son extraordinarias Todo el elenco Todo, todo, todo Todo el elenco Son o de la Nacional de Música O de la Libre de Música O del Conservatorio de Monterrey O de grandes escuelas de música Entonces las voces son brutalmente espectaculares Pues vamos a quedarnos a ver la obra Y vamos a pasar obviamente segmentos en la obra Y mientras vamos a ir también Checando a otros actores que hacen ¿Cuál es su...? Y para mis amigos de radio Aquellos que tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros O bueno, con Jerry Le vamos a regalar dos pases dobles Yo me comprometo Ya ni modo La producción me va a regañar Pero dos pases dobles Dos pases dobles para Es más El señor productor acaba de decir Cuatro pases dobles Para el 28 de febrero Que es a las 8.30 de la noche Solamente son cuatro pases dobles ¿Qué te parece si ponemos una pequeña trivia? Vamos a poner una buena trivia ¿Quiénes son los dos Persis? ¿Y quiénes son las dos Marguerites? Ok, pues realmente está muy fácil Está muy sencillo Pues amigos Les diremos cómo nos contacten Para que se ganen esos cuatro pases dobles Muchísimas gracias amigo Luis Y vamos a estar aquí No nos despedimos No nos despedimos Amigos, nos vemos en el teatro Vengan, llenen la sala Les va a fascinar la obra Es una obra llena de aventura De emoción y de comedia Esta es una comedia divertidísima Aunque está en la guillotina Por eso te platico Es un súper comedión Y bueno, hay unos bailes divertidísimos De verdad, les va a gustar El sello Escarlata Aquí, en el Centro Cultural Foro Chapultepec Nos vemos amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!